Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy vamos a jugar con un arma que me va a tocar en el modo grupos, no sé por qué se llama grupos, pero bueno ya os sabrán por qué En el modo grupos, que es esta de aquí, estoy a puntito de conseguir esto, voy a jugar una partida con ella, tampoco voy a jugar mucho No es una review, esta arma ya la subí en su momento, y luego vamos a jugar al modo dis... iba a decir el disparo de los bloques, pues no, la verdad, si me confundo cosa mía es Vamos a jugar aquí chicos, en el modo... ¿dónde está? Aquí, joder, aquí, joder macho que me equivoco más, es que me acabo de despertar, eh Vale, vamos a jugar aquí, que sería el modo carrera armamentística, juego de armas, en un mapa diferente, ya lo jugué en el mapa anterior, que era una mierda Vamos a probar en este mapa, a ver si mejora un poquito, venga va, primero de todo, esto, atentos, perfecto, mira, os voy a decir lo que va a pasar O sea, me voy a gastar más de 50, 100 para una mierda de 5 puntos, porque pixel ganas así, a lo mejor tengo suerte, atentos Bueno mira, he tenido tanta suerte que me descojono, de hecho me estoy riendo por dentro Venga va, vamos a darle, la creamos, perfecto, la tenemos equipada, casi me río, o sea, es que literal, la gente no es consciente de lo muchísimo que podría haber ocurrido lo que yo he dicho, eh O sea, no soy consciente, no sabéis que ha sido suerte increíble, ¿me entendéis? Pero bueno, va, buena suerte chicos he tenido Venga, vamos para allá, porque me puede haber costado perfectamente más de 100, y vamos, y segurísimo, pero bueno Vale, pues, nada, vamos a probar el arma, es un arma que ya probé la otra cuenta, pero claro, la cuenta de mi madre no cuenta, ¿vale? La cuenta de mi madre es como si no fuera una cuenta, y además ni siquiera puedo disfrutar de ella Porque, joder, guapa está, porque no tiene los FPS que tengo aquí, porque no dispara así de guay, porque no puedo hacer lo que yo quiera, está guapísima, está guapísima, tío ¿Veis? Aquí sí que me mola, mira como carga, tío, es que en este móvil todo está tan guay Increíble, tío, en este móvil todo está guay, tío Yo puedo soltar, hacer cosas que me dé la gana, dar vueltas así como un loco, o sea, es que es increíble la diferencia Voy a hacer un vídeo pronto, o sea, sobre la diferencia de los móviles, y ahí me, sí, sí, hijo mío, sí Tú ponte hacks en la cuenta, que no pasa nada, joder, el tío dando vueltas como si fuera ahí un 360 ¿Qué quería hacer? Me ha tocado una partida de gente que sabe jugar muchísimo, ¿vale? También lo voy a decir, chicos O sea, esta gente sabe jugar, mire, 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 mire cómo se da la vuelta automáticamente como un hacker, joder, macho Nah, es broma, no sé, no sé si será un hacker, evidentemente no creo que sea un hacker Así porque sí, pero sí que da la vuelta muy extrañamente, chicos Es decir, lo tenía detrás y el tío da vueltas extraño, ¿eh? Muy extraño, pero bueno Son gente rara, o sea, sí, o sea, es como que da la vuelta así O sea, es como que dice, venga, mira, mira cuántos FPS tiene mi móvil Perdona, a mí también tienen FPS y yo no hago esa tontería O sea, no intentes hacerte el chulo delante de la gente que nos da exactamente lo mismo Tú tranquilo, compañero O sea, nos da lo mismo, ¿vale? Tranquilo Que tengo el Snapdragon Tengo el, de hecho, tengo un móvil que tiene el Snapdragon Primera generación, el 10 gen, o sea, no el Snapdragon 850 y pico, no, no, no El último, o sea, que no te hagas el chulo, que tengo el mejor procesador O sea, que literal puedo poner la Nintendo Switch en mi móvil Y va súper bien O sea, lo siento, pero es que ahora sí Yo puedo tener la Nintendo Switch en mi otro móvil Con todo en 30 FPS estables Cosa que en la Nintendo Switch ni siquiera están estables Imagina lo que tú estás haciendo del chulo por hacer así Mira los FPS que tengo Mira, 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 mira cómo gira los de FPS Joder, macho, es kiki del winza, macho No os hagáis de los chulos, porque hay gente que tiene también lo mismo o más Por eso yo no me hago el chulo nunca En realidad, bueno, sí, solo digo que me gusta más mi móvil que el de mi madre Pero eso no se hace tan chulo Eso es que me gusta muchísimo más A mí en qué me refiero, chicos Pero bueno, el caso es ese Venga, va Y por cierto, no tengo la Nintendo Switch en el móvil No soy un piratilla O sea, sí lo soy, evidentemente, como medio mundo Alguna vez he bajado cosillas y eso Pero, y lo probé una vez para ver si funcionaba Y sí que funcionaba Pero pasé del tema porque tenía que tener el mando conectado Y a mí no me gusta jugar en un móvil con un mando conectado Eso es horrible No me gusta y no tiene mando virtual No puedes jugar con un mando virtual Entonces lo desinstalé Y poco más Me ocupaba mucho gigas Así que dije, fuera Pero probarlo, lo probé E iba a 60 O sea, a 30 Me he equivocado 30 estables Iba súper bien, chaval Así que bueno Luego yo ya tengo mi Nintendo Switch Evidentemente comprada Ahí es donde me compro yo los juegos De hecho, me he comprado el Xenoblade 2 Que me lo tengo que pasar enterito Y cuando me pase el Xenoblade 2 Me voy a comprar el Xenoblade 3 Que ha salido hace unos días Estoy deseando pasarme el 2 para tener el 3 Aunque en verdad no Me lo quiero pasar al máximo al 100% Para pillarme, antes de pillarme el 3 No me lo voy a pillar antes de hora Porque me lo voy a pillar cuando me lo pase Si no voy a gastar el dinero antes de hora Pero ya me entendéis El caso es para deciros Que me ha hecho gracia el chaval ese Girando así a 360 grados Como si solo pudiera girarlo él El móvil rápido Pero bueno Igual no lo hacía para eso Pero yo si lo conozco Yo intuyo cosas Vale chicos Hemos probado esta arma Me ha gustado mucho Y ahora vamos a ir a una partidita Del modo Bueno Del modo juego de armas En este mapa Ya sabéis que anteriormente chicos Traje un vídeo al canal De juego de armas Que os aconsejo que lo veáis Y le deis like Porque la de Youtube No me lo ha promocionado O sea no lo ha visto nadie O sea no me ha mandado las notificaciones Y me enfadé En ese vídeo me enfadé bastante Con la compañía Porque no sabe hacer juego de armas Ellos no saben programar Un juego de armas Divertido Rápido Frenético Y tal No Ellos cogen y hacen una cosa Ellos creo que meten las armas a voleo Y punto Entonces ya está Me enfadé Vale lo tenéis en el canal Y ahora voy a probar otra vez El mismo modo de juego Que es este Pero en otro mapa Me gusta tanto este modo de juego Chicos de juego de armas A mi me gusta tanto Que yo pruebo Los modos de juego En cada mapa Por ejemplo Si juego de armas Está toda una semana entera Y va cambiando de mapa Quiero hacer un vídeo de cada mapa Porque es que me gusta mucho Aunque luego me enfade Porque no saben hacer juegos de armas Esta gente chicos No sabe hacer juegos de armas Yo creo que nunca en su vida Han jugado juegos de armas Nunca han jugado Nunca han jugado un videojuego No han jugado Punto Y es así Es la verdad Eso se nota Porque yo llevo 35 O sea Yo llevo más de ¿Cuánto llevo? Yo llevo 31 años Jugando videojuegos sin parar De todo tipo Y cuando salió el primer juego En internet Con wifi O sea Con el modo internet Yo lo jugué también Estuve ahí el primer día O sea Yo he jugado todo Por lo tanto yo sé Lo que estoy hablando En el modo juego de armas Que es el modo de Call of Duty De toda la vida Lo que más mola Es Que sea muy frenético todo O sea Que aparte sea divertidísima Porque todo es muy rápido Muy rápido Muy rápido O sea Matas a una persona A una sola king Y cambias a la siguiente arma Que sea rapidito Y aquí Aparte de que tienes que matar a dos Con la misma arma Para cambiar a la siguiente arma Que no sé a quién se le ha ocurrido De la oficina A un chaval caído a la universidad Y que solo programa Entonces Que no ha jugado a los videojuegos en su vida Que tendrá 22 años O 23 o 25 Entonces bien Aparte de eso Tú estás jugando con francotiradores Que me parece bien Puede estar guay ¿Vale? Si solo matas un tiro Está bien Está bien Que no es el caso No matas solo un tiro Ni decones Mata de muchos más Pero bueno El caso es que Está bien Pero luego te ponen el caldero De la bruja Que tienes que convertir a la gente en oveja O te ponen el arma de los alienígenas Que tienes que convertir a la gente en cosas O sea Es como Tío ¿Qué haces? Es un modo de juego frenético En el que tú tienes que cambiar de arma rápidamente Que sea divertido Y te ponen un lanzador de clavos Y un convertidor de ovejas Pues no tiene ningún sentido Y no es bueno Y no se hace así en las cosas O sea Ni siquiera pueden escudarse en Pero yo pongo lo que quiero Porque son las armas que hemos elegido No, no, no Es que están mal elegidas Están muy mal elegidas Es que ni siquiera deben de hacerse así Punto O sea Es que no sé No sé cómo decirlo Pero bueno Venga va Vamos a darle Vamos a darle como podamos Sí Convirteme en ovejas Sí Porque es lo único que se puede hacer O sea Es que es horrible chicos Vais a ver a lo que me refiero Si es que llego Porque no voy ni a llegar Pero bueno Nos estamos divirtiendo Que es lo importante Aunque me veáis enfadado Y corrigiendo a esta gente Que no sabe hacer los juegos Yo estoy divertiéndome chicos Me está gustando mucho A mí me gusta mucho este modo de juego Lo hateo Porque está mal hecho aquí Pero me gusta Ojalá tuviera el Colotiti activado Tío Para jugarlo en el Colotiti Que es donde está guapo de verdad Pero bueno A ver Una pregunta chicos En el Colotiti Mobile Hay juego de armas O sea Porque yo creo que sí que hay evidentemente Ya que yo incluso lo juego una vez Pero no sé si ya está activado Lo han quitado otra vez Míralo Si es que no voy a matar a nadie Con esta mierda Te corta el rollo No puedes hacer absolutamente nada Es horrible tío ¿Veis? A eso me refería Si es que Es que no voy a decir nada tío Es que paso de decir cosas Porque es que no saben hacerlo tío Es horripilante tío Ponerte un arma de mierda Que te quiten de aquí la hora Porque yo estaba Es que no tiene ni Aquí en un modo de juego de armas ¿Sabes? Se les parecerá divertido A los informáticos estos de universidad Que no han jugado un juego de su vida Les parecerá divertido En el modo de juego de armas tío Es que es Madre mía tío Es increíble La indignación tío La indignación tío Y yo no voy a repetir el gameplay Para que quede bien Ni para que parezca que ellos lo han hecho muy bien O sea Yo podría repetir el gameplay Y sacarme una partida increíble Quedar en primera posición Y que la gente cuando lo viera Dijera Uy pues en realidad Lo han hecho muy bien Lo han hecho como una mierda Estas armas no valen para nada En este modo de juego No deben ponerse nunca jamás El juego tiene que ser frenético Y no puedes poner un lanzador de clavos De la época antigua del juego Que no matan ni de coña Porque tiene muy poquita potencia Y luego poner un caldero Como el chaval este Que estaba intentando matar a la gente Convirtiendo en oveja Eso en el modo juego de armas No se puede Tú lo puedes poner en otro modo de juego Por supuesto Porque sí Porque joder macho Todas las armas son importantes Y todas las armas puedes ponerla Y a lo mejor es divertido incluso Pero es que en este modo No es lo óptimo chicos ¿Veis? He matado a la última persona No he matado absolutamente a nadie Y no he podido hacer nada Quedar en la última posición Porque es una mierda Pinchar en un palo Que hay un chaval que ha ganado Claro que ha ganado Pero todo el mundo Puede ganar o perder Yo no voy a repetir el vídeo A posta Para que quede bien una partida Que en realidad ellos Han hecho mal O sea Está mal hecho Punto Es así Es así O sea Tiene que ser frenético Segundo mapa que juego chicos Segunda vez que me he enfado Me encanta O sea Y cuando cambien otra vez Mira Aquí está chicos Fijaos Vamos a aquí Mira ¿Veis? Aquí pone que faltan dos días Vale Pues antes de dos días Van a volver a cambiar el mapa otra vez A otro mapa Y yo voy a tener ganas de volver a jugarlo Porque me encanta este modo de juego Y le quiero dar oportunidades Aunque no En este Esta vez ha sido una mierda Las armas elegidas Ha habido otras veces Que ha estado muy bien Bueno La primera vez que salió fue muy buena Y luego ya la cagaron Pero bueno El caso es que No sé qué feedback Sigue esta gente No siguen No leen a los suscriptores Ni a la gente Simplemente ellos hacen lo que les da la gana Y punto Bien Porque la primera vez que lo sacaron Fue increíble Este modo de juego Solo matabas O sea Matabas de una kill Prácticamente Matabas a una persona Y se cambiaba la arma Rápidamente Y eran armas fáciles Armas Rapiditas Y las partidas duraban Menos de dos minutos Eran rápidas Eran frenéticas Eran muy divertido Ahora ya no Aún me hizo la tontería Y la han cambiado todo Chicos Pero Lo que decía yo Cuando salga el nuevo mapa En este evento Cuando cambie de mapa Lo voy a volver a jugar Y voy a volver a enfadarme Y lo voy a volver a hatear Porque está mal hecho Cuando aprendan a hacerlo Dejaré de hatearlo Pero bueno El caso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo